Más fácil Esto podría hacer un cambio de variable y que te parezca mucho más fácil Porque te quita los cuadrados y no tienes que andar con ellos Por ejemplo, esto sería lo mismo que escribir 3A Menos 5B igual a 30 Y A menos 2B igual a 7 Lo mismo Lo hace por sustitución A igual a 7 más 2B 3 por 7 más 2B Siempre tienes que intentar hacerlo lo más cómodo para ti Que esté bien, pero cómodo 3 por 7 es 21 Más 6B Queda que B es igual a 9 Y A sería 25 Y si A es X cuadrado No he puesto el cambio de variable Pero vamos A es X cuadrado y B es Y cuadrado Entonces 25 es igual a X cuadrado Con lo cual X sería más o menos 5 Y 9 sería igual a Y cuadrado Con lo cual Y igual a más o menos 3 ¿Ok? ¿Vale?